Bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando algunas compras de despensa que hice en diferentes lados y pues bueno, mi amiguita Yanami me hizo favor de regalarme una membresía del Sam's ella, creo que tú pagas la membresía y la otra es gratis o no sé cuánto es lo que pagues de diferencia y ella me estuvo regalando la tarjeta de Sam's y pues decidimos ir a checar la tienda, ver precios y si nos conviene o no obviamente pues la verdad no llevábamos tanto dinero por eso en esa ocasión y por única ocasión que fuimos creo que sí, mi chica, 109, 110 pesos nos costaron 3 aceites nutrioli yo ya destapé uno y lo vacié en mi aceitera esas dos cosas las estuvimos comprando en Sam's Club y pues miren, me traje un folletito para que vean más o menos en cuánto están las cosas y pues aquí podías hacer un complemento, un combo de crema de avellanas con cajeta o de cacahuate 2x199 creo que está bien el precio pero es bastante Nutella para la casa entonces yo decidí comprar una pero miren la mermelada estaba en 60 pesos y yo no llevaba tanto dinero pero me traje un folleto para ir viendo más o menos qué cosas me conviene comprar y en la próxima que vaya pues ya saber como más o menos un aproximado de lo que me voy a gastar, si hay algunas cosas que sí te convienen pues cuando tienes como bastante familia ¿verdad? o pues tú haces tus compras cada, no sé, 3 meses o 2 meses el papel de daño se ve que está muy bien, está en 199 pesos y son 40 rollos dicen que este sale muy bueno, yo la verdad es que es la primera vez que compro cosas en esta tienda Sam's y pues bueno, yo estuve revisando y si hay algunas cosas que nos convienen algunas otras pues creo que van ahí como del precio de la mano de otras lo que me gusta es que viene, bueno me gusta que viene por bastantes, por decir dos productos o el azúcar que venía en costalitos, eran 10 kilos y eran bolsitas de 1 kilo estaba perfecto, quiero compartirles esta imagen, mirenla este mueblecito está en 699 pesos y no me van a creer pero mi tía se estuvo encontrando un mueblecito así por aquí les voy a dejar la imagen porque ya me mandó la foto y a ella le costó 200 pesos en el mercado, en el tianguis mis chicas y pues estábamos bien contentas de haberlo encontrado y más que estaba bien caro y a ella le costó solamente 200 pesos y pues bueno, vamos a seguir con las compras yo no he ido ahorita a tiendas Walmart porque pues estoy en la espera de los vales de despensa entonces pues bueno, les voy a hacer y pues vamos con las compras que estuve haciendo en tiendas 3B saben que esta tienda 3B pues a mí me queda algo cerquita de donde voy al mercado y pues estuve comprando estas bolsitas de arroz me costaron 15.50 cada una también estuve encontrando ahí y comprando estas latitas de elote que me estuvieron costando 8 pesos cada latita esta sopa que hace tiempo yo la compré y me gustó me costó 4 pesos la bolsita esta avena me costó 12.50 y compré dos bolsitas de frijoles de estos frijoles que no sacan de apuros pero en la mañana pues me sacó de apuros una bolsita y me costaron, estaban 2 por 25.50 y estuve comprando también esta capsul que como saben yo compro capsul de bolsita y me costó 12 pesos yo quería comprar una más grande pero solo estaba esa mi esa mi chicas yo creo que estaban apenas como empaquetando ahí y pues bueno también estuve encontrando este pan que es un pan molido que yo ocupo que ya les había recomendado que sale muy muy bueno y cuesta 9 pesos yo lo ocupo bastante y cada que voy trato de comprarme una bolsita para que tenga ahí acumulados en la despensa también estuve comprando este persil que me costó 20 pesos y este más color en bolsita también 20 pesos oye Jessy tú estabas comprando suelto que onda con el suelto aún seguimos con el suelto mis chicas pero esta persona en donde lo compro no me ha traído de la marca persil y en una ocasión compré uno que era este Ariel con un toque de Downy y la verdad no me gustó y en ese momento solo tenía ese entonces pues decidí comprarme dos bolsitas de estas también estuve encontrando este jabón que es de la marca Ball 3 que trae 5 kilos miren trae 5 kilos y me costó 99 pesos creo que es un super precio yo ya lo he consumido anteriormente y me gusta este lo ocupo para la ropa blanca para las cobijas y las sábanas aunque también le pongo jabón líquido también en esas tiendas 3B estuve encontrando este suavitel de la marca En Sueño y este lo estuve encontrando en 69 pesos mis chicas por eso quise grabarles este video porque en Walmart yo los he visto en 70, 80 pesos entonces pues corran a su tienda 3B porque están ahorita de promoción en 69 pesos este pan tostado mis chicas lo estuve comprando en el mercado saben que yo voy a vender y que a veces paso a comprar algo de despensa y estaba este pan tostado que nosotros ya lo estamos consumiendo sabe delicioso es integral y a veces le damos al conejito un pedacito porque ellos son bien dulceros pero no pueden comer eso ¿verdad? pero le doy poquito un pedacito cuando se le antoja nos estuvieron costando 15 pesos cada bolsita este siento que es un precio super accesible no sé en cuánto esté en tiendas pero nosotros lo compramos en 15 pesos ahí también en ese lugarcito de la despensa donde compro bueno en ese lugar donde voy a vender donde compro la despensa estuve comprando este enor suiza este me estuvo costando 28 pesos y trae 370 gramos me compré uno porque aquí en la casa tengo uno en uso entonces también este casi trato ya de no consumirlo tanto estuve comprando esta cajeta coronado que es de dulce de leche ay mis chicas está super deliciosa y la compré también con los chicos de la despensa del del tianguis me estuvo costando esta en 20 pesos y con ellos estuve comprando el aceite este aceite yo ya lo he probado lo he consumido me ha gustado bastante el morado el de soya y el de puro de canola y pues este me gustó y aparte pues ya saben que ahorita el aceite ha estado subiendo bastante y cuando yo veo oportunidad de comprar aceite económico lo compro pero que sea este o el nutrioli y este me estuvo costando 33 pesos había bastante gente ahí ahora si que aventándose casi casi mis chicas por el aceite porque estaba bien económico yo vi que la gente llevaba cajas pero pues yo estaba vendiendo con mi esposo y no pudimos acercarnos ya hasta que terminamos de vender fue que nos acercamos y el chavo tenía una caja y media ahí y pues yo me traje tres fueron los que alcancé y pues si 33 pesos pienso que fue un super precio y pues yo así mis chicas compro mi despensa en diferentes lados ahorita lo que voy a hacer es hacer mi lista de lo que me hace falta y eso si lo compro en tiendas Walmart porque no en otro lado lo encuentro como es el jabón para mis trastes yo ocupo el acción morado no sé ahorita hay que ver cuánto cuesta y pues esa es la última despensita lo último que me faltaba por comprar ya vieron que yo en otras tiendas hago mis compras no siempre en una porque no siempre en todas encuentro lo que ya me acostumbré porque es eso chicas a comprar lo que siento que está más económico o que es más efectivo en mi casa o pues ya así de plano me acostumbré y pues en esta ocasión esto fue lo que estuve comprando esta sopita que tengo ganas de hacer esta que son unos moñitos esta que normalmente siempre tengo esta de fideo porque ya tenía algunas en la despensa atrasadas y otras que estuve comprando en tiendas 3B también estuve comprando un chocomil porque si de plano ya no tengo nada de chocomil un coffee made porque de plano ya no tengo coffee made una mayonesa para rellenar otra bolsita de frijoles que se nos pegaron esta bolsita de frijoles es para Leslie porque yo luego le mando frijolitos a su casa y hoy no he congelado y me había dicho que quería una bolsita de frijoles porque quería hacer unos molletes con su papá entonces le compramos esa bolsita es para Leslie mis chicas también estuve comprando estas latitas de atún este atún mis chicas sale bien bueno y lo consiguen en tiendas Walmart yo no lo he visto en otro lado y a mi me encanta porque lo destapa si se ve el trozo de atún ahí dentro y ya vi que sacaron otra presentación que viene en aceite de oliva entonces yo creo que próximamente me lo voy a comprar también compré una lechera y pues en mi casa no pueden faltar las gelatinas y estuve comprando estas estas ya las hemos probado pero esta de moca no había hasta de mazapán pero a mi se me antojó esta entonces decidimos comprarla voy a estar haciendo unas gelatinitas para mi familia porque a ellos si les gusta bastante también estuve comprando tres atoles de fresa y pues de este lado estuve comprando este papel estaba de oferta en 110 pesos se me hizo una buena elección traí 32 rollos de papel y compré dos bolsitas de jabón para las manos que son de tiendas prichos a nosotros nos gusta bastante estuve comprando este jabón que pues mi familia aquí lo consumimos es el palmolive neutro balance nos ha salido muy bueno ya que mi hija pues sufre de dermatitis este jabón le ha funcionado bastante este y el terzo pero ahí en walmart ya no lo venden también estuve comprando unos paquetitos de toallas y este de protectores y más toallas ya hacía falta también compré este paquetito de servilletas y estuve comprando un cloro fíjense mis chicas que yo la despensa pasada estuve comprando este porque ya está el precio del chiquito casi igual que el grande y pues ya ahora me dedico a estarlo rellenando de estos compré dos uno ya lo estuve rellenando en mis dispensadores de jabón y cloro y este fueron dos y este es el jabón mis chicas que a mi en lo personal me gusta bastante no me maltrata mis manos porque pues ustedes saben que yo pues a veces ocupo guantes a veces no pero este me ha funcionado muy bien y hace bien bonito la espuma y me deja mis trapos bien padres de verdad que no no se apestan como el otro jabón pero si ya subió de precio yo lo compraba en 45 46 pesos ahorita está en 55 pesos pero bueno este si me ahorro bastante jabón porque hace bastante espuma no huelen los trastes a choquía y pues me rinde como dos meses mis chicas y eso que aquí si se lavan bastantes trastes pero si estas fueron mis compras de mi despensa y pues ya como de todo mi mandado de este lado mis chicas nuevas que van llegando a este canal pues este es el único espacio el único mueble donde yo tengo organizada mi despensa y el mueblecito de allá que ahí no vamos a acomodar nada porque nada compré para ese rinconcito todo va a ir acomodado aquí y en otro lado donde tengo despensa y que está visible son mis repisitas que tengo acá que también ya los frascos están lavados trato que cuando algo se me termina lavo el frasco lo seco y pues ahí lo dejo ya acomodado listo para que en el momento que yo compre o que vaya yo a organizar o a rellenar mis frascos pues ya estén limpios y me ahorre ese tiempo y pues como pueden darse cuenta pastas ya no tengo algunas frijol seguimos sin frijol mis chicas si no compre frijol y tampoco tengo en la despensa porque se lo compro suelto y hoy es día domingo mis chicas y no abren entonces ese va a quedar pendiente y el achote es lo único que no voy a rellenar de esos recipientes y pues de este lado ya deposité la canela porque ustedes vieron que compre canela pero lo demás lo tengo aquí y pues les voy a mostrar que de plano si ya no tenía nada y pues así es como más o menos tengo organizado y está bastante sucio y bien bien vacío miren aquí tiene tierra ya vieron aunque yo sea muy limpia se mete por ahí el polvito de este lado también miren miren mis chicas está bien tierroso discúlpenme pero pues yo quería grabar este video con ustedes para que vean que no siempre se puede tener las cosas limpias y pues que ya necesitaba una limpieza y una organización este rinconcito de mi cocina y pues así es como yo lo tengo medio organizado les voy a enseñar que solo tenía una bolsa de pasta de este lado donde van los frijoles no hay ninguna bolsita trato de comprar esos porque son los que me sacan de apuros y pues de este lado así va a quedar porque yo la verdad es que no compré ninguna ningún condimento nuevo porque tengo bastantes me gusta usarlos para mi comida de este lado van las latas y pues no tengo ninguna de este lado pues tengo recipientes con pan molido este es piloncillo mi aceite y pues bueno ahorita voy a organizar ahí para que nos quede muy bien bien acomodado y de este lado pues creo que no voy a estar rellenando ningún recipiente porque todos pero vean están con polvo están bien tierrosos pero los vamos a estar limpiando y en la parte de abajo pues no tengo nada donde va ni el frijol ni el arroz ni aceite esas bolsitas que tengo allá son las bolsas que ocupo para comprar las cosas en la granel y de este lado pues los dulces miren tengo café aquí por eso es que en la despensa no compré entonces este lo voy a sacar para rellenar mi recipiente que está allá porque ya no tengo café pero tenía aquí guardado tantito y pues si lo consumimos pero no somos muy cafeteros entonces pues trato de tener ahí tantito para cuando se nos antoje y pues en la parte de abajo van las leches que no compramos leche porque a mi hijo le dan lechitas en la escuela y le dan bastantes y ya le toca ya me toca ir por ellas el martes entonces por eso es que no compré solo tengo dos litros en el refrigerador y pues bueno de este lado van los dulces de mis hijos estos chiles no van aquí y pues acá tengo chiles hierbitas secas que no he podido acomodar en los recipientes porque no tengo aún las etiquetas y pues bueno esa canastita pues literal se va a quedar así pero sí ahorita es lo que vamos a hacer espero que les guste este video y se motiven junto conmigo a organizar cualquier rinconcito de su hogar chau 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 ¡Suscríbete! 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 Ya la limpie, así fue como quedó ya este limpiecita Lo que voy a estar haciendo es acomodar la despensa donde va Y ahorita les grabo como fue el resultado La verdad es que a mi me encanta colocar tonalidades claras aquí en mi casa Y pues como saben he estado implementando poco a poco las canastitas de mimbre A mi en lo personal me gusta Y pues estas son las canastitas que tengo aquí Más adelante quisiera encontrar más grandes para colocar en la parte de aquí abajo Y pues miren la basura que estuvo saliendo La verdad es que si estaba bastante sucio Estuve enjuagando varias veces el trapo Pero pues si, ahorita voy a empezar a organizarla Y les muestro el resultado Y pues les muestro como fue que quedó organizada Obviamente pues es la despensa que yo ahorita estuve comprando Es lo que puedo guardar mis chicas Y para lo que me alcanza Entonces pues gracias a Dios tenemos algo en la despensa Gracias a Dios tenemos que comer Y pues así es como yo la acomodo Como pueden darse cuenta es un mueblecito de cuatro entrepaños Que a mi me facilita tener todas mis cosas organizadas Organizadas en canastas Me encanta, es un plus el que les doy aquí a mi cocina Y pues bueno, así es como a mi se me acomoda La tengo organizada por categorías Pues bueno, aquí están los frijolitos Especies que tengo aquí Aquí tengo pastas Ese es el primer entrepaño En el segundo tengo latas en la parte de aquí Y pues así acomodé la canasta Porque de plano no me iba a entrar este botecito Y pues bueno, aquí tengo lo que son las gelatinas y atoles Así es como lo tengo organizado De este lado, en estos recipientes tengo Bueno, debe de ir el puré de papa Pero en esta ocasión no compré los piloncillos El pan molido que va en este recipiente Normalmente yo cuando lo ocupo No me acabo todo lo de la bolsita Y pues a mi me gusta depotarlo en un recipiente de esos Aquí tengo mi cajita de tés Que la verdad es que me encantó Aunque pues ya no consumo tanto té de sobrecito Pero tengo unos aquí que aún no me he podido terminar De este lado pues dejé las harinas de hot cakes Y aquí tengo algunos recipientes Que tienen cocoa Que tienen aceite de coco Que tienen sal Y más cocoa me parece Entonces pues así es como los tengo aquí Organizados en el segundo entrepaño En el tercero así es como está Tengo todo lo dulce de este lado Y parte dulce también aquí En la parte de atrás pues van las bolsitas de frijol Lenteja, maíz, palomero Que yo compro en la granel Porque si mis chicas lo compro en la granel Y a mi en lo personal me gusta En esta otra canastita que es de prichos Esta de aquí estoy colocando mis aceites Y pues si como les comentaba Encontré ofertas y los compré Y pues de este lado tengo la mayonesa Tengo una capsul Que estas ya son de repuesto Porque tengo recipientes En donde los voy depotando poco a poco Tengo una harina de trigo Un pan molido Avena Y mis bolsitas de arroz Así es como tengo el tercer nivel organizado Y bueno en el último Está la fritanga La chuchería De mis hijos Este tienen dulcecitos Y chicharrones Que estuve comprando Y pues en este lado También deberían de ir aquí Las leches Pero en esta ocasión Les digo que solo tengo dos En el refrigerador Y a mi hijo ya le van a entregar Sus lechitas Entonces ese espacio Pues lo dejo así para él En la parte de aquí atrás Pues como les comentaba Está la canastita de los chiles Y especies que no he podido Depotar en frascos El plástico Que realmente Ya no lo ocupo Hace muchísimo tiempo Que vendía postres Compré un rollo Y pues eso es lo que me sobra Y el papel aluminio Que realmente Eso no los ocupó Pero mi hija Se pintó el cabello Y tuvo que comprar Un papel aluminio Pero bueno Así es como ya quedó Organizada mi despensa La verdad es que Me encanta abrir Y ver todo organizado Y aunque no tenga tanto Pero que esté limpio Mis chicas Hace la diferencia Como ustedes se pudieron Dar cuenta Lo tenía bastante sucio Y pues bueno No me ayuda tampoco Esto porque Entra bastante el polvo Pero a mi me encanta Es un estilo De muebles Que a mi En lo personal Me gusta Y pues así Quedo organizadito Y pues ya Para terminar De este lado Solo dejé Las bolsitas extras Que son las que voy A estar ocupando Para rellenar Lo que son Mis recipientes Y pues ya Todos mis frascos Previamente Están lavados Y están secados Entonces eso me va A ayudar A ahorrar Este tiempo ¿Verdad? De que en lo que Los lavo Que en lo que Los seco Pues yo ya Los tengo así Yo nada más Lo que hago Es que pues Voy viendo Cuál es la que Se me terminó Por decir este Pues aquí ya No tengo nada Pero estas son Ay mis chicas Perdón Estas son iguales Entonces yo creo Las voy a vaciar En un solo contenedor Para ya Terminármelas Y así Tener un frasco Más que rellenar También voy a bajar Este de aquí Que pues Aquí va la pasta De colores El espagueti Tenía un espagueti Ahí guardado Mis chicas Y que lo vacío Una vez en la semana Ahí Yo creo que esta La voy a tener que dejar Así porque en esta ocasión No compré Esta pasta No la compré Porque no la encontré Y pues De este lado No voy a rellenar Nada Porque como les comentaba Pues lo demás Es en En la granel Y aquí todavía Tengo tantita avena Yo creo que Saben que Esta también La voy a A vaciar Y me voy a hacer Una agüita de avena Es bien poquita Entonces sí También voy a vaciar Avena Ahorita voy a sacar La bolsita de avena Y pues Esos son los frascos Que voy a estar rellenando De este lado Lo que voy a estar haciendo Es como que Ya tiene algo de tiempo Que los estuve lavando Entonces Entonces se le acumula Pues tantita grasa Entonces Solamente le voy a rociar Tantito producto Que en esta ocasión Tengo a la mano Que el Winders Y productos De limpieza natural Me ayudan para Limpiar estos frascos Ya están lavados Por dentro Pero pues como les digo Ya tiene algo de tiempo Que los estuve lavando Entonces pues nada más Les voy a estar pasando Aquí el trapo Este trapo Es de microfibra Y a mí en lo personal Me gustan bastante Estos trapitos Los puedes conseguir En tiendas Prichos Vienen 2 por 20 pesos Y De verdad Que no te dejan Pelusa Ni nada Entonces a mí en lo personal Me encantan Estos tipos De trapitos A la hora de limpiar Cualquier superficie Quedan muy bien I was yours You were mine But it's time to Say goodbye I didn't know That the honeymoon's just a phase Now I understand I learned to first stand You thought it would last forever You should have loved me better You should have loved me better Always believed we would never Till the afternoon Till the afternoon That was when the moon started to become moon De este lado Saben que tengo este recipiente Que yo estuve encontrando en el mercado Y que aquí yo pues depoto lo que es el cereal Y en esta ocasión yo tenía esta cucharita que me ayudaba a la facilidad de pues tomar el cereal La cantidad que ellos quisieran Pero ya ven que estuve encontrando este Y la verdad es que me gusta y quiero ver como es que se ve dentro También me va a ayudar porque si entra y sale perfectamente Entonces pues voy a depotar aquí lo que es el cereal Y lo voy a complementar con esta Usándola como una cucharita Porque en verdad es que me encanta tanto la madera Y pues la quiero implementar ya saben en todos lados Bueno pues así fue como quedó Y creo que no me equivoqué al elegir el complemento Que es este cuenco de madera Que me encanta mis chicas como es que luce Y no sé si ya les había comentado que me estuve encontrando este otro frasquito Y yo pensé que este se le quitaba mis chicas Pero no está como rotulado Creo que esa es la palabra correcta Pero también me gusta Miren se ve bien bonito Imagínense lo sin esto así Me gustó bastante Pero bueno todavía no sé qué colocarle Yo creo que unos corazoncitos para San Valentín Y pues decoración simplemente Me gustó muchísimo Y pues bueno este va aquí Porque pues es de acceso para mis hijos Si es de cristal Si es de cristal Pero pues mis hijos ya están grandecitos Y son muy cuidadosos Entonces ahí va a quedar ese Y que creen mis chicas Que no compré Lo que fue la granola Compré una que se llama Grandía Algo así Y nos gustó bastante Y se me pasó comprarla Y pues bueno ese recipiente Por no mientras va a quedar vacío Espero en la semana Irla a comprar Me sobró alguito de dinero Y pues sí así quedó de ese lado Y pues ya de este lado Quedó organizado Ya puse lo que son las sopas En su lugar Si cambié la poquita que tenía aquí Que era de caracol Le puse de moño Porque ya tenía poquita Y se veía como mocho ahí Ahorita les voy a mostrar También en donde se ve mocho Pues son en estos recipientes Me faltó comprar frijol Y el maíz Pero ese como les comento Lo compro suelto Entonces el mañana Día lunes Lo voy a estar comprando Para que ya queden más organizados Mis recipientes Y pues bueno A mí en lo personal Mis chicas Me encanta ver mi cocina Así tener toda la vista Todo visible Y pues bueno Mis chicas Y mis chicos Hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Que haya sido de motivación Inspiración O de plano Como siempre se los he dicho Las haya entretenido Un ratito En los quehaceres de su casa Recuerden que las quiero Y los quiero mucho Y pues nos vemos En el próximo video Bye